Continúan con el trueque verde. La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón sigue adelante con las campañas de recolección de desechos valorizables. Estos serán los lugares y horarios durante el mes de octubre. Asá de Rivas será el 12 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Salón Comunal de Platanillo el 13 de octubre. Salón Comunal de General Viejo el 15 de octubre. Salón Comunal del Carmen de Cajón le corresponde el 18 de octubre. Mientras que en La Hermosa, específicamente en el Salón Comunal, estarán el 20 de octubre. Frente al Parque de Palmares de Daniel Flores, en lo que era la antigua comandancia, el 21 de octubre. Reondel de San Rafael de Platanares el 22 de octubre y el 29 de octubre estarán en el Salón Comunal de San Ramón Sur. Todos estos días en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Cabe indicar que por cada 2 kilos de reciclaje y por cada 100 tapitas plásticas, se les entregará un kilo de abono orgánico. Además, por cada 3 kilos de vidrio darán un vaso de vidrio. Para esta campaña se siguen todos los protocolos necesarios del Ministerio de Salud. Así que si usted es vecino de esos sectores, aproveche para llevar el material reciclable. ¡Gracias! ¡Gracias!